Pues voy a tener que ir a ver que está pasando Porque les he dicho a mis amigos que vayan a hacer la compra Y todavía no han vuelto Y encima me encuentro un poquito mal de la garganta Es que, de verdad, les he dicho Id al supermercado y comprad la lista de la compra Que les he dado un par de cosas, nada más No os penséis que les he pedido mil cosas Y han tardado ya como media hora Pero, ¿cuánto tiempo se tarda en comprar? Yo que sé, cuatro cajas de leche Seis huevos y poquito más Mira, pero si está ahí Nacho ¿Qué están haciendo? Nacho, ¿con quién hablas? Pero, Pankri, ¿qué haces aquí? Pero, oye, pero baja, baja de ahí ¿Cómo con backflip? No, oye Oye, oye, que te vas a hacer daño No, no, no El parkour es subida a la calle, al gimnasio Míralo ¿Pero qué está haciendo? Pankri, que te vas a hacer daño, en serio Quédate quieto Nacho, pon el reto de likes, por favor Recuerda, el reto de likes Para este vídeo todo el mundo tiene que dar like y suscribirse Para más aventuras en Minecraft con tus amigos Vale, chicos Bueno, al final va a faltar un amigo Si sigue así, todo el mundo tiene que suscribirse Si todavía no lo está Que solo tenéis que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes Muchos, espero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Y ahora, Pankri, baja de ahí, por favor ¿Cómo has subido? Recuerda, como te dije que era, Pankri No, pero por favor, que te vas a hacer daño Pankri, por favor Nacho, ¿pero tú por qué le animas a hacer este tipo de cosas? Que sí, hombre, que se le da muy bien Si ya aprendió a aterrizar y dar una voltereta para no hacerse daño Pero que no Pankri, bájate de ahí, en serio Pankri, por favor, que te vas a hacer daño, en serio Mira, 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 mira ¿Qué está haciendo? Pankri, Pankri Uy, Dios mío Pankri, ¿estás bien? Se ha dado con toda la cara en el suelo Eh, se nos ha matado, Paco Eh, Pankri, ¿estás bien? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué le pasa? Se ha hecho daño en la boca Se ha hecho daño en la boca Pankri, ¿estás bien? Pueblo Ostras ¿Estás bien? ¿Te puedes levantar? Espera, levanta ¿Estás bien? Eh, creo que es grave, ¿no? A ver, no Me duele la boca Normal, te has roto un diente, Pankri Te has roto un diente Eh, Nacho, ve al hospital Pide ayuda, por favor Voy, voy ¿Estás bien, Pankri? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Ven, vamos a ponernos aquí Que si no, nos atropellan Ven Me duele la boca muchísimo Un 9 Pero, Pankri, ¿cómo se te ocurre saltar desde esa altura, hijo mío? Y encima has caído con la cara directamente Es que he calculado mal Me duele mucho la boca ¿Pero a ti te parece normal, Pankri? Subirte al techo de un supermercado Además, os he pedido que vengáis a hacer la compra, ¿no? Que vengáis a hacer el tonto Ya, pero me ha picado Me ha dicho No eres capaz de hacer no sé qué Ay, Dios mío Es que te lo has roto, pero completamente, ¿eh? Pankri Me duele, me duele mucho Me duele Hombre, claro, te has roto un diente Muchísimo Y encima eso ya no es un diente de leche ¿Eso no crece? No, claro que no Vamos a tener que ir al hospital Si viene Nacho, con ayuda Es como mi pedo No crece Hombre, ya, pero esto es un poco peor, Pankri Porque los dientes los necesitas para comer y demás Ah, mira, ahí está Ah, ya viene la ambulancia Pero si es Nacho el que conduce Nacho, pero ¿y dónde está el conductor de ambulancia? Me han dejado la ambulancia Vale, vale No te preocupes, Pankri No es demasiado grave Esto un dentista te lo puede revisar Venga, súbete Súbete atrás Voy atrás Vale, Nacho Dirección al hospital, por favor Madre mía, de verdad Vale, tengo que devolverles esto, eh Eh, sí, sí Claro, hombre Hay que llevarlo al hospital ¿Te han dejado la ambulancia? Sí, me la han dejado No la has robado, ¿no? No, no la he robado Me la han dejado He pedido permiso, te lo prometo Vale, vale Lo digo porque ahora vamos a ir al hospital A ver si va a estar esperándonos ahí la policía O vete tú a saber, ¿sabes? Oye, voy a ligar así No, Pankri, así no vas a ligar, la verdad Pero no te preocupes No te preocupes Que esto un dentista Ya te digo yo Que es fácil que lo solucione Vale, nos bajamos aquí Y aparcas, Nacho Sí, dale Vale Venga, Pankri, bájate Bájate, vamos a ver Vale, voy Ay, Dios mío Tienes seguro médico, ¿verdad? Eh, seguro que sí Bueno, pero aquí está de en medio, piñoroto Vale, vale Sí, no, lo que faltaba, Nacho Y encima tú le animas a estar haciendo ahí parkour De verdad, eh Me ha asustado Vale, ven conmigo Tranquilo, tranquilo, Pankri Venga, entra Uy, estoy madeado ya, eh Ya, hombre, claro, normal Es que te has dado un golpe impresionante Vale, siéntate aquí y espera, ¿de acuerdo? Voy a hablar con la señora recepcionista Madre, madre Eh, eh, buenos días, buenas tardes Es que, eh, verá Mis amigos estaban haciendo el tonto Y uno de mis amigos El que está ahí sentado Eh, se ha caído con toda la cara en el suelo Y se ha roto un diente Ay, pobrecito Sí, sí, le duele bastante, eh Le he preguntado que del 1 al 10 cuánto le duele Y me ha dicho que un 9 Eso es mucho ¿Algún dentista de urgencia Que le pueda operar o algo por el estilo? Pues a ver, deje que revise Sí, claro, claro No ¿Cómo que no? ¿Y qué día nos lo podría dar de cita? Eh, pues a ver Esto como va por la seguridad social Sí En cuatro meses La próxima semana La de cuatro meses Eh Sí, ahora mismo no hay ningún dentista disponible Por esta zona que va Vale Y le importaría si subimos a la planta de arriba Para preguntar si hay algún doctor Que pudiera echarle un vistazo Aunque sea Claro, eso ya como usted vea Pero no le puedo dar cita, ¿vale? Vale, vale, vale Bueno, pues nada Muchas gracias Oye, pero ¿y para qué pagamos impuestos entonces? Venga, hasta luego Chao Hasta luego Vale, vale A ver, Nacho Tengo malas noticias ¿El qué? Nacho, ¿puedes dejar de mirar a todas las chicas que hay en la ciudad? Por favor Lo siento, vale, lo siento Vale, a ver Que no hay dentista que pueda atender a Pancry en cuatro meses Sí, estoy escuchándolo, pero Ya, no Es que, de verdad A ver, Pancry Te pongo una muy mala noticia Me vais a ayudar Yo qué sé Es que no hay dentistas disponibles Es que hasta dentro de cuatro meses no te pueden dar cita Pero me han dicho que subamos A ver si hay algún doctor que te pueda mirar, aunque sea Vale Es que, de verdad, Nacho Es que, en serio ¿Veis lo que conseguís cuando no me hacéis caso? Pero, tranquilo ¿Cómo voy a estar tranquilo? Si Pancry ha saltado desde el supermercado y se ha hecho daño Y se ha roto un diente ¿Qué pasa? Relájate, no pasa nada ¿Vas a hacer que le nazca un diente así de repente? De la nada No, vamos a la planta de arriba Ahora te lo explico Vale, venga, vamos Me sabe a boca a cemento A cemento Hombre, claro Es que te has comido el suelo, literalmente He comido el suelo Estoy a dieta Madre mía, de verdad Vale, a ver si hay algún doctor ¿Dónde puede haber algún doctor? A ver, aquí Una consulta libre Sí, claro Una consulta libre Aquí, aquí, ¿no? Aquí mismo, venga Vale, pero A ver, ¿hablo con la mujer? ¿Qué hago? Es que no lo sé No sé lo que hacer ahora mismo No, no, escúchame Es que estoy atacado, Nacho Porque hasta dentro de cuatro meses No le pueden atender No hay ningún dentista ¿Soy feo? No, soy odontólogo, ¿vale? ¿Cómo que eres odontólogo? Sí He estudiado la carrera de odontología Durante cinco años No te preocupes en absoluto Lo tengo todo bajo control, ¿vale? Pero eso es en serio ¿Eres dentista? Es completamente en serio, sí Ah, ¿qué eres de...? Ah, no, vale, vale Pues ya está Ya está Pancry Solucionado Tú le puedes mirar la boca, ¿no? Claro Sin problema Mira Bueno, a ver Guapo no estás Pancry, digamos, ¿eh? A ver, Pancry, vente Vamos a ir a un sitio un poquito alejado Por si acaso Vale, vale Espero ahí Espero aquí, sentado Venga, no te preocupes Todo controlado Sí, ahí túmbate Vale, espero que salga bien ¿Le va a doler mucho, Nacho? A ver, abro la boca Eh, no Un momento Uy, se ha puesto a llover He escuchado como una... Ah Sí, sí A ver, un momentito Voy a ver Pero oye, los martillos son necesarios No entiendo eso Eh... Porque llevas una motosierra Tú no te preocupes Que va todo bien, ¿vale? Vale, vale, vale Todo perfecto Seguro... Pero seguro que sabes lo que estás haciendo, Nacho No te preocupes Todo controlado A ver A ver, sonríe por ahí ¿Pero qué estás haciendo exactamente? O sea, ¿por qué tiene una motosierra? Vale, ahora Saca la lengua Lo siento, señora Es que mi amigo Está operando a mi otro amigo Uf, uf Uf, uf ¿Cómo pesa esto? Uf Nacho, ¿por qué llevas una maza de demolición? Eh... ¿Nacho? Momento Eh... Vale ¿Pancry va todo bien? Está... Oye, Nacho Dime ¿Seguro que va todo bien? Sí, no te preocupes Queda un último ajuste Y ya todo perfecto Ah, vale Ah, que le has hecho como una pieza de diente, ¿no? Para... Para emular el diente que se le ha roto Efectivamente Vale Ahora ya le hago el empaste Y estoy todo listo Ah, vale El empaste Bueno, claro Decidme en los comentarios Si vosotros tenéis algún empaste Si habéis sido... Es que no sé si se llama así en todos los países Pero cuando tenéis una carie Y la tapan, por así decirlo En el dentista Yo tengo dos o tres La verdad Eh... Pero... Oye Va... Va todo bien Muy bien Ha salido bien La operación ha sido... Ha sido todo un éxito, sí Ha quedado una obra más Oye, pues muchísimas gracias, eh Nacho, de verdad Es que lo último que me esperaba Es que fuera sodontólogo Y eso como es que nunca lo he sabido yo Hombre, yo soy una caja de sorpresas ¿Le digo que vengo? ¿Quieres ir a verlo tú? Eh... No sé, lo que tú quieras Es que estoy alucinando Imagino que tendrá la boca un poco inflamada, ¿no? Por la operación, claro Sí, un poquito, sí Pancry, cuando quieras puedes venir Pero bueno Eso se le pasa en nada, ¿no, Nacho? Sí, eso cinco minutos Vale Y ha quedado bien Del uno al diez, ¿cómo dirías de bien? Chicos Una obra maestra Una obra maestra A ver, Pancry, date la vuelta, por favor No siento la boca, chicos Claro, eso será por la Neste Chicos, chicos Por la Neste Por la anestesia Eh, sí, Pancry Siéntate aquí Porque la anestesia A lo mejor Siéntate Que si no te mareas Quiero verme Sí, sí, sí Vamos a por un espejo, Nacho Acabas de flipar, ¿eh? Sí, sí, sí He flipado Nacho ¿Me puedes explicar Que le has hecho en la boca, Pancry? ¿Pero por qué me gritas? ¿Le ha arreglado la boca? ¿Pero cómo que le has arreglado? Pero si parece un monstruo ¿Qué monstruo? Pero A ver, escúchame Pero Que yo estudié de esto Que sé lo que me hago Que está perfecto Que eso es únicamente Porque está inflamado Nacho Yo creo que te va a matar Cuando lo vea Ahora te lo has buscado tú Vea por un espejo Vea por un espejo Y se lo traes Entonces el simulador no... Pero el emulador te... Ay, Dios mío Que es dentista en un emulador Hola, Pancry ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me estás haciendo un espejo? Sí, sí Te lo va a traer Te va a traer ahora un espejo Nacho A ver, te comento ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño viaje Una pequeña excursión A otra ciudad Para buscar un dentista ¿Vale? A ver... Vale ¿Por qué? Ve ahí a verte ¿Qué pasa? Espera, espera Te mata los ojos A ver, camina, camina Ahora ábrelos Madre mía Es que mira lo que le ha hecho En la boca Pero Nacho ¿Cómo no te va a pegar, hijo mío? Toma, toma, toma Ponte eso Si yo creo que eso ni le tapa A ver, póntelo Sí, hombre Que sí le tapa Mira Madre mía Nacho Es una película de terror, eh Nacho, creo que eres el peor dentista de la historia Literalmente hablando, eh Te estás escupiendo la mascarilla, bobo Pobre asco Pero mira, si es que le faltan la mitad de los dientes Los otros los tiene torcidos A ver, y es que de hecho tú no lo sabes Pero le tuve que cortar un poquito el pómulo ¿Sabes? En la parte de la piel del... Sí, sí, ya lo veo ¿Y eso qué? ¿Por qué era necesario? No sé, porque no... Si parece la sonrisa del Pennywise Es que no habría sonrisa de la boca La botonía era por eso No, 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 no Pankri, tranquilo, tranquilo, tranquilo Pankri, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Yo conozco a un dentista De verdad, vive muy lejos Pero habló con él y viene y soluciona esto ¿De acuerdo? Vale, solo... Solo tienes que estar de momento, pues... A ver, la gente pues se va a asustar un poco Cuando te vea, ¿vale? Si lo haces reír, te lo has ganado ¡Ay, pefi! Nacho, si es que te lo mereces Pankri, Pankri, ven, rápido, rápido En mi casa, en el armario hay una ametralladora Te dejo cogerla Vengate, vengate Es que, claro, Nacho ¿El qué? Que yo quería ayudarle ¿Tú querías ayudarle? Pero tú eres tonto Pero si eso es como... Si yo te digo, me he rotundado Ayúdame y me cortas la mano A ver, pero vamos a ver No ha quedado tan mal ¿Cómo que no ha quedado tan mal? ¡Ha quedado peor aún! ¡Tira pa' casa, anda! ¡Tira pa' casa! Es que, ¿de verdad? O sea, mi amigo se rompe los dientes Mi otro amigo le opera Y bueno, el pobre Pankri ahora mismo es un monstruo, la verdad Hasta la counselors ¡Es con la comida pankri! ¡Tira por las munichas! Hinoza, ! Debe dinero ¡Apocí! ¡Apocí! ¡Todos está Day!